hola hola les saluda su amiga leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy quiero presentarles una receta con maseca como dije aquí un antojito que nosotros le llamamos pellizcadas entonces vamos a ahorita a ponerle agua y lo vamos a mezclar y después les voy a ir diciendo cómo se va se va a ir elaborando en la harina que les mostré le puse le agregué más porque decidí hacer cinco porciones a esa harina le puse dos cucharaditas de sal y le agregué agua tibia para mezclarlo hacerlo ya en pelotitas porque las tortillas se hacen así usted lo puede hacer a mano o usando una de estas de tableros y esto tienen que ser así gruesas precisamente para que se pueda realizar las pellizcadas ahorita las vamos a poner en el comal que ya está caliente se pone ya en el sartén caliente y vamos a esperar que que se despegue ahorita no lo muevo si ahí se prueba si cuando se mueve es porque ya ya se coció abajo y aquí ya lo volteamos y vamos a esperar tantito que se que agarra el conocimiento normal que no quede muy este demasiado cocido vamos a ir por por debajo porque ahí tiene que tenemos que pellizcar lo y tiene que estar suavecito así es como cuando ya se hace esto ya se puede voltear bueno estoy usando una mano no no puedo tenemos que pausar el vídeo entonces ya le dimos la vuelta y esperar nuevamente que vuelva a coserse esto es algo rápido y muy fácil bueno aquí ya tengo dos así quedan como si fueran dos rosas se llaman pellizcados porque se empieza a pellizcar como aquí está esto lo estoy empezando pero se tiene que ir haciendo así claro que hoy está nada más estoy mostrando como una mano esta la dice con las dos manos entonces hacen las dos manos y rapidito se hacen se van girando alrededor y tiene que quedar así mire redondito como una fuente como una rosa en sí y ahorita lo ya después vamos a necesitar mayonesa aquí al gusto puede usar carne deshebrada atún como ahorita un poco de queso te lo vamos a abrir frijoles arroz o sea esto se va a rellenar del sabor que usted guste se toma una porción de mayonesa y lo vamos a ir extendiendo no con una mano no puedo pero ya le estoy dando la idea de cómo irlo extendiendo en toda la tortilla en toda la pellizcada para de primero se pone la mayonesa para después ponerle el sabor que ustedes quieran quiero mostrarles que es más fácil pasarle con el dedo en las líneas la mayonesa se hace más mucho más rápido y se pone bien y sobre la el atún nada más le puse un poco de cebolla de cebollita y pimienta molida y y si quiere bueno sal ya es es al gusto si quiere ponerle más sal para mí ya la sal que viene con el atún es suficiente con esto vamos a integrarlo aquí en las pellizcadas mire así quedan nuestras pellizcadas esta es de atún adornada con atún o de sabor a atún y aquí con frijoles y queso y esto lo vamos a volver a a poner en el sartén para que se dore para que se caliente para que se derrita todo lo que tiene de la mayonesa y ya bien doradita queda muy muy rica bueno ella aquí este se tiene que ir este dando vuelta o sea para que se vaya dorando bien y así se hace con todos los demás sabores en este caso aquí está el de atún igual le vamos a ir dando vuelta hasta que dore un poco así han quedado nuestras pellizcadas está la de frijoles ya está un poco dorada la de atún e hice otra de de las dos o sea la mitad de atún y la mitad de frijoles con queso de verdad que esto queda súper riquísimo lo puede comer a la hora que usted bueno espero que les haya gustado yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima